¡Me da su señoría cuatro! Victoria estaba destrozada y confrontó al juez que ordenó la liberación del sujeto acusado de abusar sexualmente de su hija de cuatro años. Presente el abuso sexual, mi hija, porque eso no tiene validez. Ella denunció que el ataque ocurrió hace dos años en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en la casa del tío paterno de la niña, que ese fin de semana estaba con su padre. Se emite fallo, corrijo, fallo absolutorio. Pero el juez solo acreditó el tocamiento y desechó el delito más grave porque la pequeña nunca recordó ni el lugar ni la hora del presunto abuso. Explíqueme eso, señoría, ¿de verdad una niña de cuatro años tiene que saber la dirección de casa del tío? ¿Saber el horario exacto? ¿Usted es padre? ¿Qué hubiera hecho usted si fuera su hija a los cuatro años de edad que abusan de ella? La audiencia se realizó el jueves en el Estado de México después de dos años de investigación a cargo de la Fiscalía Estatal. La niña le dijo que fue la noche que traía pijama, le bajó el cierre hasta los pies y la manoció, la tocó. ¡Juez, corrupción! Por eso este martes, acompañada de varias activistas, Victoria salió a las calles a exigir justicia. Bloquearon por casi cinco horas Periférico Norte miles de automovilistas quedaron atascados en el tráfico. Durante la investigación, el presunto agresor aseguró que estuvo en otro lugar cuando se habría registrado el ataque. La madre de la víctima tiene otra versión. Todo lo que están diciendo de que el señor pudo corroborar y acreditar las entradas y salidas de su domicilio es mentira. ¡Niña, escucha! ¡Estamos en tu lucha! La madre que pidió la destitución del juez y de los agentes involucrados en el caso, dijo que apelará a la sentencia que el Poder Judicial respaldó al asegurar que se basó en la falta de pruebas. En la Ciudad de México, Agustino Lais. Noticias Telemundo.